hola mi nombre es bruno de maura fernández soy responsable de la macroeconomía en cofase hoy les voy a contar cómo veo la economía mundial para este año 2023 qué pasó durante los últimos meses en la economía mundial por fin estos últimos meses trajeron buenas noticias por un lado las temperaturas fueron muy elevadas en europa durante el otoño y el inicio del invierno por otro lado las empresas y los hogares lograron hacer esfuerzos de ahorro energético eso va a permitir evitar interrupciones de suministro de energía en europa este invierno por eso se moderaron los precios de la energía y principalmente del gas y con ellos la inflación durante los últimos meses la segunda buena noticia es el levantamiento de las restricciones en china eso va a permitir la recuperación del consumo y de la actividad en china a partir del segundo trimestre y sobre todo en el segundo semestre obviamente eso será una buena noticia para la economía mundial pero también conllevará al repunte de los precios de las materias primas sobre todo de los metales y de la energía por eso se espera que la inflación deje de caer en europa en el segundo semestre y que quede a finales de año de 2023 por encima de 4% se confirma nuestro escenario de estanflación en las economías avanzadas con crecimiento bajo e inflación alta y de resiliencia de las economías emergentes por eso reviramos muy poco nuestras previsiones de crecimiento para el 2023 elevamos nuestra previsión de crecimiento en la zona euro al 0,4 por ciento y en españa al 1 por ciento por otro lado revisamos a la baja nuestra previsión de crecimiento para estados unidos al 0,8 por ciento en las economías emergentes prevemos un crecimiento de 4 por ciento en china y casi un 6 por ciento en línea que será claramente la más dinámica de las economías emergentes en cuanto al cambio de evaluaciones de riesgo lo que les quiero contar es que vuelven las revisiones al alza después de dos barómetros con sólo rebajas mejoramos la evaluación de riesgo país de india y de burundi en los sectores mejoramos las evaluaciones de seis sectores la mitad de ellos en india pero a pesar de la vuelta de las mejoras todavía hicimos más rebajas bajamos la evaluación de 10 sectores principalmente en asia y en europa occidental donde pasamos el riesgo del sector farmacéutico de riesgo bajo a riesgo medio en varios países con respecto a los países bajamos la evaluación de haití de ghana y de perú que es el ejemplo perfecto de cómo el riesgo político puede tener consecuencias económicas espero que todo lo que les he contado les haya sido útil una cosa más los peores augurios no siempre se cumplen muchas gracias